Música Mira lo que tenemos aquí, aquí tenemos un 2006 toneladas de cuatro puertas, aquí cabe toda la familia, aquí caben seis, mira nomás, somos latinos hasta aquí, cabemos allá adentro, mira nomás, ya mandamos la pantalla porque este Toyota Tantra no va a durar. Ya se ponieron calientes los telefones, mira nomás, aquí tenemos un 2003 Toyota Tacoma de cuatro puertas, 4x4, V6, ya mandamos la pantalla porque este Tacoma se lo lleva para casa hoy. Y mira lo que tenemos aquí, aquí tenemos un 2006 Acura RLC, este carro viene con cuero, con quemacoco, con vibración, si llama hoy, hasta viene con queida. Y gira nomás, ya mandamos la pantalla porque alguien se lleva este Acura para casa. Y gira nomás a donde agarramos este vehículo semi nuevo, aquí tenemos un 2012 Nissan Versa. Este carro agarra más de 35 millas por galón, automático, bueno, bonito, barato, solamente 60 mil millas. Llama al humo la pantalla, tiene un hijo o hija que va al colegio, ahorra mucho gasolina, fenómeno, bueno, llama hoy. Y gira lo que tenemos aquí, tenemos un 2005 Acura MDX con 30, 100, gira uno aquí, uno aquí, uno aquí. Kale, el último que está acá atrás, gira nomás, y tiene televisión que marcó con stereo, navegación, llama al humo la pantalla porque alguien se va a llevar este SUV para casa que le gusta la buena vida. Llama hoy, mira, no que no, no más te gustaban los huevitos, gira nomás, aquí tenemos un 2006 Nita Morrano, cuidado con la Kale, te va a salir, claro, te va a salir, te va a salir, te va a salir, te va a salir, este carro viene con cuero, con stereo, con navegación. Este carro se lo llevó para casa facilmente, mira nomás, llama al humo la pantalla, 3535, Florian Road, Sacramento, California, estamos en medio del 99.500, mira nomás, tu trabajo, tu crédito, mal crédito, te han quitado carro, casa, no me importa, donde más, Florian Road, Matador Motors. Mira nomás, Montelina, están nerviosos Montelina, mira nomás, lo que tenemos aquí, tenemos un 2012 Ford Fusion, este carro viene con cuero, viene con compact disc, viene equipado con todo, mira nomás, atrás de tortillas, mira nomás, con Montelina, llama al humo la pantalla, debe ser lo que están diciendo, no dan crédito, son mentiras, sabes que, mucha gente viene a visitar al Matador de San José, y de todas partes del Yuba City, y están se van con un camioneta, mira, bueno, bonito, barato, llama al humo la pantalla, esto pasado, no me importa, llévese Ford Fusion para casa, hoy. ¡Ela! Anda manejando otro carro de familia, ¿qué quiere decir? 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 ¡Ay, ay, ay, qué cabecito, tía, abuela, abuela, y la suegra también! ¡Ay, ay, ay, la suegra no cabe aquí adentro! ¡Híjole, te voy a agarrar cuando llegas para la casa, mira nomás, llama al humo la pantalla, mira, te tragas un sustento, este es un 2006 Chevy Tago, bien equipado, con rines y llantas, bien equipado, muy bonito, llama al humo la pantalla, porque este Chevy Tago va a ser tuya. Y mira lo que tenemos aquí, tenemos un 2006 Ford Mustang V8, sí, un V8, muchos tienen muchos carros con poder, mira nomás, ¿dónde van estas? Y ya vendieron todos los carros, ya se van con el carro, ya van a ver las pantallas y llevan estas también, mira nomás, aquí tenemos el 75-65 Floor & Roll, tenemos los mejores platos, los mejores precios, los mejores deals, ¿dónde más? Con tu matador, gira nomás, van a todos los lugares y no van a encontrar esta camineta, aquí tenemos un 2006 GMT, matador, ¿por qué dicen que este está diferente? Gira nomás, ¿qué hace este? Gira, llama, ya está chiflando porque se quiere ir para la casa, mira nomás, aquí tenemos, este tiene, no uno, no dos, no cinco, no diez, pero doce en televisión, con uno de los 42 pulgadas, sí, llama el número de la pantalla, un sistema de unos 15 mil dólares, este sí, no va a durar, tiene rines, llantas, este sí, este sí, 100% seguro que no va a estar aquí, llama el número de la pantalla, 35-65 Floor & Roll, tu trabajo, tu crédito, ¿dónde más? Con tu matador. Música ¿Qué dicen el matador? Música ¿Dónde estás, matador? Música 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 ¿Qué dicen el matador? Música Martinos, no licencia, mal crédito, no crédito, no cargo, no cargo. Se están buscando, matador. Música 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 ¿Eh? Aquí en Matador Boris, mandan los latinos y todos los latinos están aprobados. Y recuerden que no importa que no tengan crédito, mal crédito, no licencia, estampa rota, reposiciones y si le pagan contado no importa, porque aquí con El Matador todo se puede. Yo estaba buscando un carro que me sirviera, que tuviera visibilidad y un día pasé por aquí, vi un carrito que me gustó y entré, hablé con ellos, me atendió Monse y estuvimos aquí platicando y me dieron un buen trato. Entonces encontré el carro perfecto para mí, todo el asunto de documentos estuvo fácil, no me pidieron muchas identificaciones y fue facilísimo para mí. Ahora estoy tan contenta con mi carro que voy a donde quiera y me muevo por todos lados en Sacramento, tanto me gustó que se lo enseñé a mi esposo y a él le gustó tanto que él también compró uno para él. Hola, aquí estamos con Lázaro que vino a Matador Motors a comprar una camioneta. Lázaro, ¿cómo fue su experiencia? Gracias a Dios fue muy bonita, venimos a buscar una camioneta económica y para familiar, para mi familia y para nosotros y aquí la encontramos con José y ahora nos vamos manejando una camioneta. Mira lo que tenemos aquí, tenemos un 2009 Dodge Nitro, sí, 2009 Dodge Nitro. Este camioneta solamente viene con 60 mil millas, viene con quemacoco, viene con Keila, llama ahorita y se la lleva ella también con el carro, miren nomás. Ella me va a pegar su mamá, ya mandamos la pantalla, por favor, 35, 65, Gorin Road, Sacramento, California con tu Matador, pregunta por Keila. Mira nomás, es un Ford Flex con el tercer asiento, ay, 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 ya mandamos la pantalla, todos me están preguntando, Matador, quiero un Ford Flex, me gustan los Ford, mira, ahí le voy a buscar y ahí le va a ir a, ya mandamos la pantalla, como le estoy diciendo, venga a visitarme, el inventario cambia a diario, por favor, escúcheme bien, tu trabajo, tu crédito, si estás de otro país, no me importa, llama hoy, porque te contesta el teléfono, monte y te haga la aplicación por teléfono y se lleva a abrir este Ford Flex. Ahora. Otra camioneta, mira nomás, vosotros tenemos tantas camionetas, vengan ahorita, porque estas camionetas no van a ayudar, llama a la pantalla, mira, mucha gente me está preguntando si agarramos carros de cambio, si agarramos carros, bicicletas, motos, lo que lo ofrece, aquí lo agarramos de todo. Llama a la pantalla, 3535 Forward Road, Matador Motors, donde más, Sacramento, California, Ruta por Montes. Mira lo que tenemos aquí, tenemos un 2006 Jeep Commander, este sí caben 7 personas, tiene 3 espacios de asientos, mira nomás, llama a la pantalla, porque este carro no va a durar, mucha gente anda buscando una Jeep, mira, aquí tengo una que está semi nueva, millas bajas, pagos bajos, todo bajo, donde más, en Matador Motors, mira, lo que les estoy diciendo, nomás necesitan un talón de cheque, que si le pagan al condado no me importa, con un 7 en el banco lo hacemos, ya mandamos la pantalla porque este Jeep, alguien se lo va a llevar ahora. Mira lo que tenemos aquí, este carro agarra más de 50 millas por galón, sí, más de 50 millas por galón, es un Toyota Prius, viene con cuero, este viene con navegación, viene con todo, por favor, escúchame bien, agarramos carros de cambio, llámalo a la pantalla para hacer una cita, mucha gente está diciendo, ¿por qué tengo que llamar? Porque hay veces que me voy a comer unos taquitos de tripa y no estoy aquí, llámalo a la pantalla, por favor, tu trabajo, tu crédito, donde más, 3535, Forward Road, pregunta por Montes. Hola, mi nombre es Molsey, no importa que todavía estén financiando un vehículo, aquí se lo aceptamos como entre. Latinos, no licencia, mal crédito, no crédito, no carros. ¡Se están buscando, Matador! ¡Oh, no! Aquí en Matador Moros, mandan los latinos y todos los latinos están aprobados. Y recuerden que no importa que no tengan crédito, mal crédito, no licencia, tanta rota, reposiciones, y si le paga contado no importa, porque aquí con el Matador todo se puede. Y recuerden que no importa que no tengan crédito, mal crédito, no licencia, tanta rota. rotas, reposiciones, y si le paga contado no importa, porque aquí con El Matador, todo se puede. Aquí tenemos a Lázaro que vino con toda su familia a Matador Motors a comprar un vehículo, ¿cómo fue su experiencia en esta ruta? Gracias a Dios fue muy bonita, nos atendieron bien, nosotros veníamos buscando una camioneta y aquí la encontramos, habíamos ido a otros dealers, no la habíamos encontrado, nos habían dicho que no, pero aquí con José, él nos ayudó y ahora nos vamos con una camioneta. Otra camioneta, mira nomás, nosotros tenemos tantas camionetas, vengan ahorita, porque estas camionetas no van a ayudar, llámanlo en la pantalla, mucha gente me está preguntando si agarramos carros de cambio, si agarramos carros, bicicletas, motos, lo que lo ofrece, aquí lo agarramos de todo, llámanlo en la pantalla, 3535 Floor & Road, Matador Motors, ¿dónde más? Sacramento, California, Ruta por Monce. Mira lo que tenemos aquí, tenemos un 2006 Jeep Commander, este sí caben 7 personas, tiene 3 espacios de asientos, mira nomás, llámanlo en la pantalla, porque este carro no va a durar, mucha gente anda buscando una Jeep, mira aquí tengo una que está semi nueva, millas bajas, pagos bajos, todo bajo, ¿dónde más? El Matador Motors, mira lo que le estoy diciendo, nomás necesitan un talón de cheque, si le pagan al condado no me importa, con un statement en el banco lo hacemos, ya mandamos la pantalla, porque este Jeep, alguien se lo va a llevar ahora. Mira lo que tenemos aquí, este carro agarró más de 50 millas por galón, sí, más de 50 millas por galón, es un Toyota Prius, viene con cuero, este viene con navegación, viene con todo, por favor escúchame bien, agarramos carros de cambio, llámalo en la pantalla para hacer una cita, mucha gente está diciendo por qué tienen que llamar, porque hay veces que me voy a comer unos taquitos de pipa y no estoy aquí, llámalo en la pantalla, pero amor, tu trabajo, tu crédito, ¿dónde más? 2565, Coren Road, pregunta por Monce. Mira lo que tenemos aquí, tenemos un 2006 Honda Accord, mucha gente está llamando Océ Matador, quiero una Honda, bueno, bonito, barato, pero ahí le va, este viene con cuero, viene con Piamacoco, viene equipado con todo, migas, bajas, llámalo en la pantalla, como les digo, tu trabajo, tu crédito, no me olvido, no me preocupo por el pasado, nomás quiero un futuro que está bien para ustedes, llama ahorita, junta por Monce y se llevan este Honda para casa hoy. Y mira lo que tenemos aquí, tenemos un 2012 Ford PST económico, si alguien buscando un carrito para tu hijo o hija, para el colegio económico, mira nomás, llámalo en la pantalla, yo sé lo que están diciendo Matador, no es cierto, voy a ir hasta allá y no me van a dar crédito, eso no es cierto, 100% aprobado, todos aprobados, ¿dónde vas con tu Matador? ¿Pero? Mira lo que tenemos aquí, Kayla, mira, ¿por dónde está saliendo Kayla? Mira nomás, tenemos un 2007 Toyota Highlander Hybrid, este quiere decir que es mitad gas, mitad eléctrico, aquí en Matador tenemos todo clase de micro, mira, mucha gente está buscando por internet, a veces nuestro inventario, pero sabes que el inventario está en el diario, es mejor venir para acá, habla por teléfono, haga una cita con Kayla y le puede decir qué clase de inventario tenemos ahorita este día, mira nomás, llámalo en la pantalla porque este Highlander viene equipado con cuero, navegación, brindis, llantas, bien equipado con todo, llámalo en la pantalla, ¿dónde más? 3535, Floor & Road con tu Matador. Matinos, no licencia, mal crédito, no crédito, no caro. ¡Se están buscando Matador! ¡Oh no! Aquí en Matador Boris, mandan los latinos y todos los latinos están aprobados. Y recuerden que no importa que no tengan crédito, mal crédito, no licencia, tampa rota, reposiciones y si le pagan contado no importa, porque aquí con el Matador todo se puede. ¿Qué dice en el Matador? ¡Hey! 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 Yo estaba buscando un carro que me sirviera, que tuviera visibilidad y un día pasé por aquí, vi un carrito que me gustó y entré, hablé con ellos, me atendió Monse y estuvimos aquí platicando y me dieron un buen trato. Entonces, encontré el carro perfecto para mí. Todo el asunto de documentos estuvo fácil, no me pudieron muchas identificaciones y fue facilísimo para mí. Ahora estoy tan contenta con mi carro que voy a donde quiera y me muevo por todos lados en Sacramento. Tanto me gustó que se lo enseñé a mi esposo y a él le gustó tanto que él también compró uno para él. Hola, aquí estamos con Lázaro que vino a Matador Motors a comprar una camioneta. ¿Cómo fue su experiencia? Gracias a Dios fue muy bonita, venimos a buscar una camioneta económica y para familiar, para mi familia y para nosotros y aquí la encontramos con José y ahora nos vamos manejando una camioneta. Y lo que tenemos aquí, tenemos un 2004 Lexus, aquí todo cabe, toda la familia, mira mis dos niños aquí están esperando para los taquitos que vamos a hacer ahora. Venga, ya volvemos la pantalla porque aquí en Matador Motors 3575 Floor & Road nadie tiene mejor precios, pagos y intereses y intereses que el Matador. Mira lo que tenemos aquí, aquí tenemos un 2006 Toyota Tango de cuatro puertas, aquí cabe toda la familia, aquí caben seis, mira nomás, somos latinos hasta aquí, cabemos allá adentro, mira nomás, ya volvemos la pantalla porque este Toyota Tango no va a durar. Ay, ya se ponieron caliente los telefones, mira nomás, aquí tenemos un 2003 Toyota Tango de cuatro puertas, cuatro por cuatro V6, llama alumno en la pantalla porque este Tacoma se lo lleva para casa hoy. Y mira lo que tenemos aquí, aquí tenemos un 2006 Acura RLT, este carro viene con cuero, con quemacoco, con nivegación, si llama hoy, hasta viene con Kayla y gira nomás, llama alumno en la pantalla porque alguien se lleva este Acura para casa. Gira nomás a donde agarramos este vehículo semi nuevo, aquí tenemos un 2012 Nissan Versa, este carro agarra más de treinta y cinco millas por galón, automático, bueno, bonito, barato, solamente sesenta mil millas, llama alumno en la pantalla, tiene un hijo o hija que va al colegio, ahorra mucho gasolina, económico, bueno, llama hoy. Y mira lo que tenemos aquí, tenemos un 2005 Acura MDX, con tres asientos, mira uno aquí, uno aquí, uno aquí, y el último que está acá atrás, mira nomás, y tiene televisión, llamacoco, stereo, navegación, llama alumno en la pantalla porque alguien se va a llevar este SUV para casa que le gusta la buena vida, llama hoy. Mira, no que no, nomás te gustaban los güeritos, gira nomás, aquí tenemos un 2006, mis amorronos, cuidado con la quiera, te va a salir caro, te va a salir risa, risa, mira nomás, este carro viene con cuero, con stereo, con navegación, este carro se lo llevas para casa facilita mente, mira nomás, llama alumno en la pantalla, 35, 35, 35, Florida, Sacramento, California, estamos de medio del 99, y el 5, mira nomás, tu trabajo y tu crédito, más crédito, te han quitado carros, casas, no me importa, donde más Florida, Matador Motors. Mira nomás, Montselinas, están nerviosos, Montselinas, mira nomás, lo que tenemos aquí, tenemos un 2012 Ford Fusion, este carro viene con cuero, viene con compact disc, viene equipado, con todo, mira nomás, te hacen tortillas, mira nomás, con Montselinas, si, ya mandamos a la pantalla, ustedes lo que están diciendo, no dan crédito, son mentiras, ¿sabes qué? Mucha gente viene a visitar al Matador de San José, y de todas partes, de Yuba City, y San Sebastián con un camioneta, mira, bueno, bonito, barato, ya mandamos a la pantalla, esto pasado, no me importa, llévese Ford Fusion para casa, hoy. ¡Hala! Ando manejando otro carro de familia, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo? ¡Ay, ay, ay, qué cabe tío, tía, abuela, abuela, y la suegra también! ¡Ay, ay, ay, la suegra no cabe aquí adentro! ¡Híjole! Te voy a agarrar cuando lleguen para la casa, mira nomás, ya mandamos a la pantalla, tu trabajo y tu crédito, este es un 2006 Chevy Tago, bien equipado, con rines y llantas, bien equipado, muy bonito, ya mandamos a la pantalla, porque este Chevy Tago va a ser tuya. Y mira lo que tenemos aquí, tenemos un 2006 Ford Mustang V8, sí, un V8, muchos tienen un carro con poder, mira nomás, ¿dónde van estas? Y ya vendieron todos los carros, ya se van con el carro, ya mandamos a la pantalla y se llevan estas también, mira nomás, aquí tenemos 35, 35 Ford Road, tenemos los mejores platos, los mejores precios, los mejores deals, ¿dónde más? Con tu matador. ¡Gira nomás! Vayan a todos los lugares y no van a encontrar esta camioneta, aquí tenemos un 2006 GMC, matador, ¿por qué dice que este está diferente? ¡Gira nomás! ¿Qué hace este? ¡Gira! ¡Ya mandamos! Ya está chiflando porque se quiere ir para la casa, mira nomás. Aquí tenemos, este tiene no uno, no dos, no cinco, no diez, pero doce televisiones, uno de 42 pulgadas, sí, ya mandamos a la pantalla, un sistema de unos 15 mil dólares, este sí no va a durar, tiene rines, llantas, este sí, este sí, 100% seguro que no va a estar aquí, ya mandamos a la pantalla, 35, 35 Ford Road, tu trabajo, tu crédito, ¿dónde más? Con tu matador. Y recuerden que no importa que no tengan crédito, mal crédito, no licencia, pampa rota, reposiciones, y si le paga contado no importa, porque aquí con el matador todo se puede. Latino, no licencia, mal crédito, no crédito, no caro. ¡Se están buchando, matador! ¡Oh no! ¿Eh? Aquí en Matador Boros manda a los latinos y todos los latinos están aprobados. Y recuerden que no importa que no tengan crédito, mal crédito, no licencia, pampa rota, reposiciones, y si le paga contado no importa, porque aquí con el matador todo se puede. ¡Otra camioneta! ¡Miren nomás! Tenemos tantas camionetas, vengan ahorita, porque estas camionetas no van a ayudar. Llámanos a la pantalla, y a mucha gente me están preguntando si agarramos carros de cambio, si agarramos carros, bicicletas, motos, lo que lo ofrece, aquí lo agarramos de todo. Llámanos a la pantalla, 35, 35 Ford Road, Matador Boros, ¿dónde más? ¡Taclamento Calcora, Junta Promonte! Y lo que tenemos aquí, tenemos un 2, 6 Jeep Commander. Este Jeep caben 7 personas, tiene 3 espacios de asientos. ¡Miren nomás! Llámanos a la pantalla, porque este carro no va a durar. ¡Mucha gente anda buscando una Jeep! ¡Miren aquí tengo una que está cerrada! ¡Mira! 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 ¡Mira lo que tenemos aquí! Este carro agarra más de 50 millas por galón. Sí, más de 50 millas por galón. Este es un Toyota Prius. Viene con cuero. Este viene con navegación. Viene con todo. Por favor escúchame bien. Agarramos carros de cambio. Llámanos a la pantalla para hacerle una cita. Mucha gente está diciendo, ¿por qué tengo que llamar? Porque hay veces que me voy a comer unos taquitos de tripa y no estoy aquí. Llámanos a la pantalla por favor. Tu trabajo, tu crédito. ¿Dónde más? 35.75. Golden Road. Pregunta por Montse. ¡Mira lo que tenemos aquí! Tenemos un 2006 Honda Accord. Mucha gente está llamando José Matador. Quiere una honda. Bueno, bonito, barato. Pero ahí le va. Este viene con cuero. Viene con quemacoco. Viene equipado con todo. ¡Mira! Viene con las bajas. Llámanos a la pantalla. Como les digo. Tu trabajo, tu crédito. No me olvide. No me preocupo por el pasado. Quiero el futuro que está bien para ustedes. Llámanos ahorita. Fruta por Montse. Y se llaman. Este es Honda para casa hoy. Se están buscando Matador. Y mira lo que tenemos aquí. Tenemos un 2012 Ford Fiesta Económico. Si andes buscando un carrito para tu hijo o hija. Para el colegio económico. Llámanos a la pantalla. Yo sé lo que están diciendo Matador. No es cierto. 100% aprobado. Todos aprobados. ¿Dónde más? Con tu Matador. Mira lo que tenemos aquí. Kayla, mira. ¿Por dónde está saliendo? Mira nomás. Tenemos un 2007 Toyota Highlander Hybrid. Este quiere decir que es mitad gas, mitad eléctrico. Aquí en Matador tenemos todo clasifico. Mira. Mucha gente está buscando por internet. A veces nuestro inventario. Pero ¿sabes qué? El inventario cambia diario. Es mejor venir para acá. Habla por teléfono. Haga una cita con Kayla. Y le puede decir que gas de inventario tenemos ahorita este día. Mira nomás. Llámanos a la pantalla. Porque este Highlander viene equipado con cuero, navegación, rim y llantas. Bien equipado con todo. Llámanos a la pantalla. ¿Dónde más? 3575 Floor & Road con tu Matador. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos un 2009 Dodge Nitro. Sí, 2009 Dodge Nitro. Este camioneta solamente viene con 60,000 mías. Viene con Quemacoco. Viene con Kayla. Llama ahorita y se la lleva ella también con el carro. Mira nomás. Ella me va a pegar su mamá. Llámanos a la pantalla. Por favor. 3575 Floor & Road, Sacramento California con tu Matador. Pregunta por Kayla. Mira nomás. Es un Ford Flex con el tercer asiento. Ay, ay, ay. Llama en la pantalla. Todos me están preguntando. Matador. Quiero un Ford Flex. Me gustan los Ford. Mira. Ahí lo voy a buscar y ahí le va. Llama en la pantalla. Como les estoy diciendo. Venga a visitarme. El inventario cambia diario. Por favor escúcheme bien. Tu trabajo, tu crédito. Quizás en otro país. No me importa. Llama hoy. Porque te contesta el teléfono. Monte y te haga la aplicación por teléfono. Y seguida viene este Ford Flex. Ahora. Otra camioneta. Mira nomás, Monte. Tenemos tantas camionetas. Vengan ahorita. Es porque estas camionetas no van a ayudar. Llama en la pantalla. Mucha gente me está preguntando si agarramos carros de cambio. Si agarramos carros, bicicletas, motos, lo que lo ofrece. Aquí lo agarramos de todo. Llama en la pantalla. 7535 Floor & Road, Matador Motors. ¿Dónde más? Sacramento, California. Ruta por Montes. Mira lo que tenemos aquí. Tenemos un 2006 Jeep Commander. Este si caben 7 personas. Tiene 3 espacios de asientos. Mira nomás. Llama en la pantalla. Porque este carro no va a durar. Mucha gente anda buscando una Jeep. Mira aquí tengo una que está semi nueva. Mías bajas, bajos, bajos, todo bajo. ¿Dónde más? En Matador Motors. Mira lo que les estoy diciendo. Le van a necesitar un talón de cheque. Si le pagan al condado, no me importa. Con un cable en el banco lo hacemos. Llama el número en la pantalla. Porque este Jeep, alguien se lo va a llevar ahora. Mira lo que tenemos aquí. Este carro es más de 50 millas por galón. Sí, más de 50 millas por galón. Este es un Toyota Prius. Viene con cuero. Este viene con navegación. Viene con todo. Por favor escúchame bien. Agarramos carros de cambio. Llama el número en la pantalla para hacer una cita. Mucha gente está diciendo ¿Por qué tengo que llamar? Porque hay veces que me voy a comer unos paquitos de tripa. Y no estoy aquí. Llama el número en la pantalla para los motos. Trabajo tu crédito. ¿Dónde más? En el 535. Go on Road. Pregunta por Montse. ¡Montse! 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 ¡Hey! 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 ¡Te están buscando matador! ¡Te dicen el matador! ¡Papapá! ¡Papapá! ¡No me estás matando! ¡Papapá! ¡Papapá!